y gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver el análisis y la review de linux mint 20 codename ulliana en este caso en la iso beta déjenme checar si si está grabando si me parece que sí y bueno yo les sugeriría que me escucharan estos primeros 56 minutos por ahí y que si después de esto no te convenzo cierra el vídeo que yo no me voy a molestar en esta ocasión pues quiero empezar directamente desde mi opinión y no analizando el sistema porque ya lo habíamos analizado o sea yo tuve acceso a la versión 20 desde hace prácticamente dos meses y para muestra está el vídeo no yo lo tengo grabado desde hace tiempo y estuve probando estas supuestas mejoras ahora desde prácticamente esa fecha ya se venía arrastrando esto del soporte de snap no y ese para mí no es tanto el problema porque sé que se puede hacer pues como tal la opción inversa no el darle solución al problema pero es que yo no sé o sea créanme que a mí lo que me molesta es que se estén aprovechando de los usuarios de esta manera no hay una persona muy famosa una persona muy famosa este pues que ha hecho tal vez historia y hay una frase que dice que bueno en resumen le estás vendiendo soluciones a problemas que no existen entonces es una manera de tener éxito no casi casi como lo que está haciendo por ejemplo mac con sus dispositivos de apple que normalmente el problema nunca debió de haber existido desde un principio más sin embargo tienes el problema y en el siguiente update ya tienes la solución a ese problema pues yo creo que se están guiando bajo pues unos principios muy similares vamos a ponerle aquí sudo su y ya como root apte espacio instale neo vamos a ponerlo así instale neo fecha ahí está pues miren es que hay que abordarlo hay que estarlo viendo desde esa perspectiva no en que no hay necesidad no hay absolutamente ninguna necesidad de que ellos estén atreviendo a estarte generando problemas en la distribución aquí dice que ya está instalado y lo vamos a poner en el efecto y pues aquí tenemos linux min 20 ya que voy con todo esto en resumen y así de manera súper simple lo que va a pasar con linux min es una de dos no la primera opción es que como realmente ya está tan optimizada o sea ya se formaron una identidad en cuanto a los iconos en los colores ya tiene la suficiente fama como para que su opinión importe en el mundo de linux tal vez para algunos se ganó el respeto que quizás no debería y bueno ahorita se puede decir que está en un punto en el que la distribución ya puede hacer literal lo que quiera ahora yo creo que linux min ha sido influenciada bastante por manjar o no simplemente por la letra m y el color verde sino que le quiere seguir los pasos pero de una manera distinta solo que aquí se está aventando a donde hay más cantidad de usuarios dicho esto pues como el sistema ya está optimizado como los candados en cuanto a las opciones avanzadas y demás perfiles ya están bloqueados el nivel de optimización de su entorno que es cinnamon ya llegó un punto en el que ya nada más se le tiene que estar lanzando una actualización realmente los desarrolladores nada más están de ociosos porque yo te puedo decir que prácticamente desde la versión 17 si no es que una antes nada más se han estado haciendo esto no actualizar actualizar pero no se ve ni que hayan metido un programa nuevo ni que hayan cambiado algo ni que hayan cambiado tal vez la la fórmula original el enfoque tal vez en esos ratos o muertos que tuvieron los desarrolladores pues le hicieron caso a linux min debian edición pero novedad tal cual no se ve o desde mi punto de vista no ajá y no es por menospreciar el trabajo pero yo siento que se están aprovechando demasiado y ahorita se quieren poner en la posición de decir ah no pues sabes que este voy a abandonar snapd simplemente porque no me parece pero imagínate la cantidad o básicamente a lo que se están enfrentando más adelante ajá porque porque si canonical o la gente del ubuntu puro se va a enfocar en darle prioridad a snap y aquí quiere hacer lo contrario va a llegar un punto en el que el linux min no le pueda llevar el paso y que normalmente pues la operación inversa que se tiene que hacer para volver a trabajar con snap ya va a ser sumamente compleja que ya no ya no va a poder hacer esa opción inversa y que le va a quedar o agachar la cabeza a regresar con la m entre las patas y decir ah saben que si me equivoqué vamos a ponerle snap y ya estoy prácticamente leyendo los posts de esos de de esos posts de internet linux min acepta snapd nuevamente una oportunidad para los usuarios de quién sabe qué o sea ese tipo de cuestiones cuando no hay necesidad y la otra es que se ponga sus moños como decimos aquí en los méxicos se ponga fresa y diga no pues es que yo lo quise hacer así desde el principio quise ser única y detergente y le siga los pasos a la distribución de solos porque éste es de las pocas distribuciones que encajan exactamente en eso en que desarrollaron su propio entorno y que quizás ahorita como no están de acuerdo con la gente de canonical quieran hacer sus propios paquetes su propio software y su propia ideología y es lo que posiblemente llegue a pasar de seguir así o sea de que siga así linux min se va a aprovechar de esa fama que ya le dio ubuntu que básicamente le está escupiendo en la cara y se va a llevar a todos esos usuarios y si es que toma esa decisión de de quizás darle el giro completo tener su propio administrador de paquetes su propio entorno sus propios programas sus propios repositorios se va a llevar a mucha gente entonces yo creo que si ese es el plan maléfico linux mint usted es diabólico y así la voy a dejar y simplemente porque a las personas o a los usuarios normales no les gusta que yo dé mi opinión así pero de una vez te lo te lo resumo de la siguiente manera en vez de estarte preocupando por darle soluciones a problemas que no deberían de existir yo dejaría de hacer eso y enfocarme en la distribución principal que es el ubuntu de toda la vida seguir instalando los programas de manera convencional o como lo quiere hacer canonical o tal pero seguir aprendiendo seguir evolucionando y que si de plano no te sientes cómodo quizás llegues a un punto en el que te des cuenta que ubuntu no es para ti y solamente así y ojalá y a dios le ruego y eso que no soy tan fan de la religión pero ojalá y eso sea pauta para que los usuarios instalen debian o fedora o cualquier otra distribución un poco más compleja porque yo no me explico cómo es posible cómo es posible que yo ahorita esté sacando en el canal cosas de gentu cosas de arch cosas de unix que es free bsd y un vídeo de linux mint tenga más visitas que eso no pero bueno ya ya como siempre se los dejaría a ustedes y ya para finalizar yo trato de marcar el cambio no porque ya me resigné ya quiero cambiar de estrategia este antes era pues la amiga date cuenta no como les remarcaba bastante pero creo que lo único que causé es que los usuarios se enojen no entonces básicamente di mi mano a torcer y dije pues vamos a hacer vídeos de linux mint y ahorita ya los tienen en el canal pero con la diferencia en que yo si les hago las observaciones les digo a mira debes de instalar tal programa sí 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 por esto y por esto y por esto o se hace de esta manera pero en distribuciones como fedora como debian como arch esto no no tienes este problema no y se lo remarco tal cual no o existen estas otras alternativas o no porque el título no diga linux como hacer tal cosa en linux mint no quiere decir que no te va a servir un tutorial que no encuentres de debian un tutorial que no encuentres de allí de ubuntu entonces a diferencia de tu linux super favorito yo sí me preocupo por la gente que está viendo mi canal no entonces creo que ya me agarré justamente los 10 minutos y ahora sí vamos a comenzar con la review pues que encontramos aquí el wallpaper de color negro esto hace que bueno la distro sea bueno siga esa línea no siga evolucionando en cuanto a árbol se refiere creo que está entre paréntesis equilibraba porque va avanzando a la par no va mejorando ok la canción ya están mandando mensaje va avanzando de manera equivalente no o sea mejor en cuanto a optimización mejor en cuanto a programas y mejor en cuanto a diseño no entonces eso lo tenemos casi casi que si lo pusiéramos en una una gráfica iría muy muy parejo eso no y aquí que nos puede ofrecer cinnamon o el entorno que tiene la distro el calendario acceso al volumen conexión a internet que es por wifi o por cable tenemos el instalador el directorio home el acceso directo a nuestro equipo las aplicaciones que linux min considera ideales para trabajar y es que muchos ahorita creo que también desde allí está el problema que muchos o prácticamente todos los que vienen de de windows o de mac lo quieren ver como un sustituto y prácticamente quieren hacer de todo con esta distribución o sea que prácticamente sea el sustituto perfecto para windows o para mac no yo lo considero un error porque porque aparte de estas limitaciones que tiene porque muchos pueden decir hay si es la la distribución y sustituta a windows porque el menú lo tiene igual entonces si tú te vas a estar guiando nada más por eso déjame decirte que te falta muchísimo para para si quiere entender las cosas porque un usuario que de verdad se digne a llamarse usuario de linux no se fija en eso se fijan cómo realmente está construido desde adentro en qué que realmente es el engine de la distribución qué es lo que está haciendo que se mueva muy independientemente del kernel y yo lo he mencionado no simplemente en otras distribuciones como pop os que allí no tienes problema en cuanto a los juegos o como de pin que tú instalas este programas de windows y cuenta con muchísimas librerías precargadas que si están siendo útiles en el sistema entonces si tú una vez te estás yendo porque se parece o según no sé de dónde pero tú le viste un parecido a windows mira mejor mejor quédate donde estás y que a todos nos haces un favor en serio en serio en serio y bueno a qué voy con todo esto en que literal se están enfrascando en estas aplicaciones no porque de haber lanzado algo distinto ya se hubiera visto desde hace mucho tiempo o sea yo te vuelvo a remarcar lo siguiente esta distribución pasan los años y tal vez en los artículos que encuentras por internet se lanza así no linux min versión tal por ejemplo 21 ahora con office tal y tal y tal cuando eso no es una novedad o sea es algo que pasa de manera natural no es como si yo aquí llegara y te dijera este ahora con firefox versión 77 vamos a suponerlo así que creo que todavía seguimos en la 76 vamos a ver esperamos 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 porque es el primer arranque si 77 y que te lo pusiera como una mejora o sea se están atribuyendo el trabajo de firefox porque realmente el logro es de firefox el que haya evolucionado y se haya lanzado una nueva versión pero en la página te lo están dando como como una novedad de la distro o sea se están atribuyendo el trabajo de de los programas que normalmente van a llegar a ese punto en algún momento no entonces de que han hecho el trabajo bien si han sabido sacarle provecho no hay que también reconocerlo que supieron aprovechar el book y supieron de tal modo pues ganarse a la gente y eso es algo eso es una habilidad que no todos tienen y yo me incluyo entonces eso es algo digno de respetar porque hasta para eso supieron engañar bien a las personas y dándoles novedades que realmente no les veo ninguna ahora que están haciendo realmente te están entreteniendo nada más porque que es lo que te están poniendo temas que están aportando y yo te lo voy a decir así que están aportando como novedad al sistema o sea como una mejor yo creo que eso es algo que que cualquier persona puede hacer y también o sea yo creo que los han tratado como si fueran niños como si fueran prácticamente tontos porque esa es la palabra adecuada los han tratado como tontos como prácticamente inútiles y así lo voy a decir porque porque te dicen ah pues es que aquí está todo fácil es que aquí este ya no tienes que hacer tanto aquí los drivers envidia este se te instalan con un botón aquí no tienes problemas con los codecs porque créanme que ahora si lo vieran desde mi definición yo prácticamente te puedo asegurar que el usuario de linux es aquel que ya sabe utilizar un windows de arriba para abajo que ya sabe utilizar la terminal que ya sabe cambiar los parámetros de arranque de por ejemplo del sistema de que ya sabe hacer pues al menos maneja cosas como base de datos cosas que le puedan servir para que ya en su introducción a linux ya no tenga problemas entonces yo no sé en qué momento se cambiaron las cosas en qué momento pasó así de tal modo de que al usuario que viene de windows lo tratan como un tonto no ajá cuando cuando debería de ser pues muy a la par de un usuario de debian porque en windows también necesitas conocimiento para hacer las cosas y solucionar problemas ahora si vienes de un windows con mayor razón deberías de estar acostumbrado a la resolución de problemas y esto prácticamente sería cosa de risa no entonces pero síganle como van síganle como van porque en serio que no se los quiero decir pero hay hay comunidades de linux que se ríen de las personas que utilizan distros de debian para abajo y creo que lo hacen con justa razón y vean ahorita te están metiendo novedades como de que vulcan y demás cuestiones cuando ya les he dicho hasta el cansancio no lo hagan no es el sistema ideal no está pensado para esto linux es para el desarrollo porque tienes que forzar una distribución a hacer algo para lo que no está hecho no hagas eso porque lo único que estás logrando es dañar tu equipo que si bueno por ejemplo tú te instalas el cliente de steam pero es porque ya de manera nativa desde prácticamente la construcción de por ejemplo steam están está siendo adaptada para funcionar con linux y algunos juegos están hechos para trabajar con linux directamente con todo lo que funciona que por cierto chécate el link de g2a que está ahí abajo por si los quieres comprar más baratos y de esa manera me apoyas a mí hay sus excepciones pero son contadas como por ejemplo league of legends que digamos si se puede manipular un poquito con lutri si tienes un buen rendimiento y tal vez la pérdida de fotogramas en relación a la calidad pues llega a ser aceptable pero de allí a estar modificando cuestiones que ni al caso y forzarlo a cosas para lo que no está hecho pues obviamente ya cada quien que haga lo que quiera es tu distribución, es tu equipo pero al rato que se queme tu procesador no me vengas a chillar con que no te lo dijeron ¿no? soporte para múltiple monitor quizás esto si llega a ser una novedad para aquellos que utilizan un equipo potente aunque yo daría por hecho que alguien que ya tenga el conocimiento suficiente y sobre todo el hardware para mover una monstruosidad así no están distribuciones como estas pero bueno, ahí está los iconos del sistema aquí como novedad le están metiendo lo de el bluetooth y esto del firewall me imagino y herramientas que pues están migradas de mate y de xfc que ayudan a mejorar pues la experiencia de uso otras novedades y hasta allí ¿no? y los patrocinadores la gente ingenua que cae en esta trampa vean, yo creo que le voy a hacer igual y voy a engañar a la gente para que para que me de dinero porque porque pues así son ¿no? y es que vean, o sea a ver, vamos a ser bien honestos novedades de mayo del 2020 los colores algo que no está aportando una mejora significativa en el sistema cosa que todos pueden hacer que simplemente están fomentando la flojera del usuario snap, algo que no tienen ni por qué mover algo que yo estoy pensando junto con flat pack porque no me estoy poniendo del lado de nadie que es una mejora importante y posiblemente llega a ser el estándar en algunos años si es que quieren competir con windows y con mac porque de otra manera de seguir con esa ideología del open source no van a llegar a ningún lado ¿no? y si es que llegan va a ser en 4 o 5 años apenas estaríamos viendo el equivalente a lo que ahorita estamos viendo en mac pero bueno, vamos a dejarlo así soporte de drivers nvidia pues quizás aquí esto si es aceptable quizás yo lo diría simplemente porque ahorita ya se viene la serie 3000 de la serie RTX quizás ahorita ya tendríamos el soporte completo de manera nativa para las versiones RTX de la serie 20 por ejemplo la 2080, la 2060, la 2060 Super las GTX ya las tendríamos cubiertas en este sentido pero pues nada más ¿no? eso es algo que también va a pasar de manera natural esto no depende de la distribución esto depende de que los desarrolladores saquen los drivers adecuados y lo único que está haciendo Linux Mint es tomarlos meterlos a su distro y dártelos ¿no? pero así como que ellos hayan atribuido para que estas mejoras hayan sido posibles pues como que no bueno, desde mi punto de vista y correr con Nvidia GPU directamente esto si es novedad porque en dado caso que quizás ¿no? vamos a hacer un ejemplo sencillo simple y para que vean que que si estoy en consciente de lo que estoy hablando ¿no? vamos a suponer que tú tienes un Ryzen 5 3600G me parece que es el que tiene gráficas integradas o cualquiera igual y me equivoco en el modelo pero cualquiera que tenga gráficas integradas ¿no? eh normalmente pues quizás tengas medio Gigabyte o un Gigabyte de gráfica integrada ¿no? vamos a suponer que es así normalmente te vas aquí a los gráficos y lo que haces es lanzarlo y por defecto al menos que tú estés modificando la BIOS o si el panel ese vas a correr de manera predeterminada con esas gráficas ahora ¿qué pasa cuando tú tienes un procesador con gráficas integradas y todavía le metes una tarjeta gráfica este pues independiente todos los programas al menos en Linux van a estar corriendo con la primera opción ¿no? y solamente si es que falla la primera opción se van a van a utilizar la segunda entonces yo creo que se dieron cuenta de esto y lo que hicieron pues ya es dar correr directamente con la gráfica en vídeo ¿no? entonces suena bastante obvio pero es algo más complejo de lo que parece y pues bueno eso sí sería el punto a favor en que en dado caso de que tengas un procesador con gráficas integradas ya lo vas a poder tener como correr con esa segunda opción y hasta ahí ¿no? y bueno este multimonitor y los iconos que aquí pues te están poniendo más figuritas y hasta allí ¿no? ahora bien en todo lo demás es hablarte de lo mismo que ya te dijo tu LinuxTuber favorito ¿no? aplicaciones calculadora para poder hacer tus cuentas mapa de caracteres archivos para administrarlos que en este caso es Nemo ya prácticamente me la sé ¿no? hasta parece canción las bibliotecas los dispositivos conexión a internet ir de un directorio arriba este el directorio home el directorio raíz sigues sin acceder a los permisos de root de manera gráfica al menos que lances Nemo de manera bueno como desde la terminal como super usuario aquí es la versión 4.6.3 y poquito más ya no tienes así como que es que no, no, o sea no no hay novedad alguna porque literal fueron los temas y hasta allí ¿no? y el wallpaper y se acabó ¿no? porque aquí sigues teniendo las opciones de calibración lo del editor de texto lo de crear una imagen de imagen ISO a partir de bueno a crear una una llave USB o una USB boteable a partir de una imagen ISO el formateador o la herramienta de formatear este el teclado en pantalla Warpinator que quizás llega bueno este si llega a ser una novedad bueno al menos para mí porque no lo había visto Warpinator esta es la utilidad que se estaba esperando ¿no? que ya vimos hace unos meses que bueno estaba justo con los temas y en este caso pues no no hay este bueno no conecta pero bueno esta es la como que el sustituto al team viewer de toda la vida enviar y recibir archivos a través de la red esto puede optimizar muy bien las cosas siempre y cuando y esto fíjense como están siendo los de Linux Mint para poder utilizar y esto que quede bien grabado en tu cabeza para poder utilizar Warpinator debes de tener otro equipo que esté utilizando Warpinator ¿no? ahora yo creo que este al menos que lo estén dando en los repositorios de Linux Mint no lo vas a poder instalar en otra máquina ¿no? que digamos te robes el .dev como ya vimos en el tutorial como sacarle los dev a las a las distros este y si no lo has visto pues que pena me da tu caso pero bueno miren esto indirectamente te va a obligar a que tengas otra instalación de Linux Mint o sea vean, vean, vean como están de cierto modo no utilizando sino obligando prácticamente al usuario a tener Linux Mint ya que esta herramienta es exclusiva y no la vas a poder instalar al menos que tengas el conocimiento suficiente y migrarla por ejemplo a un Debian o hacer la transición a un RPM y poderla instalar en otro lado pero para el usuario normal para el usuario de casa para el usuario de oficina lo más probable es que digamos si quiere agarrar esta utilidad va a tener que tener otro equipo que tenga en Linux Mint para poder utilizar esto compartir archivos acceder de manera remota y pues realmente lo está logrando entonces esto es una cadenita y prácticamente se va a multiplicar la distribución o sea va a hacer que más usuarios lo instalen simplemente por utilizar esta supuesta novedad que ya hay otros programas o sea simplemente te pones Putty y ya tienes acceso desde la terminal que también es una manera de controlarlo todo tienes acceso de manera remota entonces no te están dando una novedad porque los programas ya existen que tú no los conozcas es muy diferente entonces yo hasta ahí la voy a dejar precisamente porque se ponen de de sensibles y hasta me acuerda del del meme del ese perrito que está todo musculoso y del otro lado está el ese perrito allí sentado algo así miren no no estoy menospreciando el trabajo porque sí o sea el que hayan construido el programa y que tenga estas características si es de respetarse lo que a mí no me está pareciendo es cómo están forzando a los usuarios a utilizar sus herramientas ¿no? entonces analízalo un poquito así date una pausa de 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 analizarlo y también darme la razón o al menos sígueme sígueme este sígueme la corriente como decimos por aquí al menos un momento y date una pausa en analizar el verdadero objetivo de esto en cuanto a gráficas tenemos la herramienta de dibujo el visualizador el escáner de documentos en internet el navegador Hexchat cliente de correo electrónico que para mí es el mejor esto ya ya nada más sería volverte a repetir lo mismo de todas las reviews de siempre y es que aquí Linux Mint ya llegó hasta ese punto ya tiene la recopilación de programas donde tanto usuarios principiantes o noobs y usuarios intermedios van a llegar a utilizar o sea se van a sentir cómodos yo creo que también este la supieron hacer en el sentido de que están utilizando Cinnamon que muchos ya les agarraron cariño al entorno pero va más allá porque aquí su único objetivo de construir Cinnamon fue que consumiera menos recursos ¿y esto para qué? para que su distribución se pudiera instalar prácticamente en una licuadora o sea literal levantas una piedra que está en el piso y allí puedes instalar Linux Mint ese es el único objetivo no fue ni siquiera ayudar a la comunidad fue beneficio propio para darse la fama que ahorita tienen ¿no? entonces este pues bueno y esto lo complementaron de una excelente manera o sea vuelvo a repetir supieron hacer las cosas y eso sí lo reconozco supieron por dónde llegar a los usuarios supieron cómo cómo este cómo elegir los programas que son los más comunes por ejemplo Transmission que es algo que yo también llego a ocupar pero como les vuelvo a repetir mil veces el Ubuntu puro antes de caer en su juego ¿no? por ejemplo aquí le pusieron Celuloid cuando es es una novedad innecesaria es que es eso es eso o sea para qué seguir fomentando el que se generen programas que ya la gente no necesita o sea literal tú ponle perdón ya me dio coronavirus tú ponle VLC y estás cubierto prácticamente en todo o sea con VLC vas a poder reproducir todos los formatos habidos y por haber algunos formatos conocidos por el hombre y algunos formatos conocidos por los monos o sea y aparte le puedes poner skin rosita de niña que también es lo más importante y es una aplicación totalmente innecesaria o sea para qué quieres más reproductores si ya con Lollipop tienes ahora te están vendiendo otra solución que no tiene ni por qué estar allí la opción de instalar los codecs multimedia porque ya instalando VLC en segundo plano por debajo te está dando el soporte de prácticamente todos los formatos WMA MP3 MP4 AAC entonces es una opción totalmente innecesaria y te quitas estos hasta incluso este programa porque VLC también puede reproducir archivos de música entonces imagínate yo o sea yo si tuviera mi distribución le voto estos tres y le pongo VLC ¿no? porque ya tengo el soporte para música pero es darle ideas es seguir dándole ideas porque yo no descarto que en algún momento lo hagan copiándome mi idea ¿no? ¿por qué no ponerle un reproductor? mejor eso que me ahorro en ponerle un reproductor como Clementine por ejemplo directamente le dejo ese espacio y se lo pongo en Spotify y ya tengo cubierto esa otra parte ya tendría cubierto el que eso de que la gente haga streaming de música entonces ya tienes o sea en VLC tienes video música todos los codecs punto con Spotify tienes otro reproductor que también cuenta con la posibilidad de reproducir tu música y tienes la opción de hacer extremamente tu música favorita que no tengas descargada entonces ya estirarle demasiado futuro son cosas a las que yo he llegado ya con la experiencia pero bueno y precisamente porque yo he estado probando distribución tan distribución tan distribución tras distribución esto ya lo voy necesario y ese es mi coraje no que tienes otras posibilidades y sigues con lo mismo de siempre y lo mismo no o sea el simple hecho de que desde el momento de la instalación le des la posibilidad de instalar drivers y software de terceros ya tienes cubierto lo de los drivers ahora yo creo que no te quita nada y es más por la flojera de los usuarios el que tú no te vayas a la página oficial de por ejemplo envidia leas agarres tu caja si es que no la tiraste o siquiera agarres tu tarjeta gráfica y leas a ver qué modelo es 16 60 super agarras lo anotas en un papelito y vas y en google y tecla a tecla 16 60 super drivers y la palabra clave no ubuntu le das y en la primera opción de la página oficial ahí le das descargas el punto de y le das instalar tal cual o sea de veras cuesta mucho yo creo que no te quita más que 5 10 minutos exagerando el hacer ese procedimiento pero no la gente los usuarios lo que quieren es que con un botón les den todo y si vienen con esa mentalidad a linux quédense en windows que vuelvo a repetir nos hacen un favor a todos y bueno pues nada más monitor del sistema gestor de paquete sinaptic vuelvo a repetir esto es en parte porque se quieren ganar la aceptación de los usuarios un tanto avanzados no y es que muchas veces la gente piensa que porque ya tiene esto va a poder hacer de todo cuando la clave está hacia donde estén apuntando los repositorios no y decir que esto no es de esto no es un programa de linux min esto viene heredado de debian por eso tenemos el logo aquí grandote de debian no que comparten tal vez bueno porque ubuntu es una derivada de debian que comparten y este a su vez bueno linux min es derivada de ubuntu comparten estas características es muy distinto entonces yo lo que quiero es que abran un poquito los ojos y y si es que tú ya a lo mejor no tienes tantos problemas en actualizar tu sistema tal vez ya haces un poquito de cosas más a mano tal vez ya sabes instalar paquetes punto de que todo esto lo tienes en mi canal no ahí hay un tutorial específico tal cual como instalar paquetes con gdb como instalar paquetes desde la terminal o sea si tú sigues poniendo pretextos es porque de verdad no quieres hacer las cosas tenemos el software manager pues es prácticamente la interfaz gráfica eliges el programa le das al botón de instalar y lo tienes y ahora muchos también pues lo llegan a asimilar de la siguiente manera o se ponen en la posición de decir es que yo no tengo tiempo para instalar linux es que yo no me quiero quebrar la cabeza porque no quiero y arriesgarme a que me quiebre es que yo no sé hacer particiones en linux es que yo no sé qué formato se utiliza en linux porque vengo de windows no pues con mayor razón utiliza el ubuntu puro el ubuntu que viene allí de de la versión 20.04 utiliza con mayor razón eso porque solamente hasta que agarres el problema de frente se te va a quitar ese miedo y y yo dudo que en algún momento tú des ese salto a otra distribución precisamente por ese miedo ahora yo ahorita estoy utilizando distribuciones como FreeBSD como Venom Linux como ARIA Linux como Gentoo como Calculate y todo gracias a que a que yo sí me atreví a que me quebrara el sistema porque a mí también me pasó yo también dejé descompuesta mi sistema operativo yo también perdí mis archivos pero sin eso no hubiera logrado o no pudiera estar hasta donde yo estoy ¿no? y viendo a cómo son las cosas vuelvo a repetir siento que en algún momento esta distribución va a ser el nuevo Solus o el nuevo Ubuntu Budgi porque casi parece que que le están apuntando hacia allá si es que no reconsideran eso de de aceptar los cambios que están haciendo Canonical ¿no? o sea yo creo que desde allí se define ¿no? y distribuciones como pop os o como elementary son un poco más accesibles porque te están diciendo pues yo no te lo doy pero tampoco te lo estoy quitando si tú quieres agarrar e instalarlo lo puedes hacer por el momento todavía tienes la opción de que sudo apt-get install snap ¿no? o snapd ¿no? por ejemplo pero no sé realmente la razón por la cual lo estén haciendo así eh quizás para precisamente generar argüende como decimos aquí en los méxicos generar polémica eh estar en la boca de todos y que todos estén ay ¿a poco ya te enteraste que Linux Mini hizo esto y esto y no está de acuerdo? y la gente vaya a tratar de comprobarlo por ellos mismos y volvieron a caer en la trampa ahí van a descargarse Linux Mint a a instalarla y ¿qué pasa en DistroWatch? Linux Mint es la la distribución más descargada y aquí tengo las pruebas y es la distribución más utilizada por todos pero ven como solitos caen en su trampa o sea ven 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 como como el pro como como allí si literal los están utilizando y es que no se dan cuenta o al menos yo no pienso ser tan ingenuo como para seguirles el juego allá ustedes allá ustedes si si quieren este seguir pues con eso ¿no? porque para mí realmente no está aportando y y allí si como dice el ese señor que juega ajedrez es maravillosa jugada porque al hacer eso anda en la boca de todas las personas y está logrando precisamente llamar la atención porque ya no le queda de otra y con esto voy a finalizar el video ya no le queda otra y saben por qué? porque ya no tiene algo que aportar ya no tiene algo que darle al usuario ya todo ya todo lo que tuvo que dar esos cambios que hizo ya los logró y precisamente ya ya son patadas de ahogado para que la gente todavía siga instalándola siga dándoles bueno siga no dándoles soporte sino siga dándoles este el lugar que tiene y siga siendo instalada ¿no? y y la gente que va de entrada pues va a decir cuál es la distro más fácil y más utilizada y ahí van todos como borregos ¿no? instálate Linux Mint pero o sea ni siquiera con una base sólida del porqué realmente se lo tendrían que o se tendría que hacer de esa manera entonces pues otra vez amiga date cuenta y créanme que no es hate no le estoy tirando eso que están pensando a la distribución lo que a mí no me parece es que estén jugando con la comunidad ¿no? porque al menos yo si dentro de lo que cabe en todo este tiempo mi canal se ha estado enfocando a dar opciones de muchas distribuciones y por cosas como estas por distribuciones como Linux Mint no dejan que distribuciones que de verdad pienso yo que valen un poco más la pena como elementary o como por ejemplo PopOS no sobresalgan ¿no? entonces piénsenlo bien y analicen pongan los pros o sea yo creo que incluso elementary aunque se desapareció un tiempo fue la única que estuvo parcheando las vulnerabilidades que se dieron a conocer que Linux Mint cayó en una de esas vulnerabilidades y de la versión 5.0 se brincaron a la 5.1 y todavía se dieron el lujo de aventarte uno que otro cambio en el sistema o sea cambio en el sistema no programa instalado o programa preinstalado entonces quiero remarcar eso yo creo que hasta en parte llegó a afectar a tal modo de que que no creo que todo fue para mal yo creo que Voyager llegó a entrar allí Voyager es una distribución anaranjada que está basada en Ubuntu bueno que estaba basada en Ubuntu perdón que le quiso hacer la competencia a Linux Mint y precisamente como no pudo debido a la popularidad que tiene que le quedó pasarse un Debian porque allí está un poquito menos menos competitivo el asunto y fue para bien porque ahorita las bases que ya tenía establecidas de optimización en un Ubuntu que lo hizo súper bien se las llevó un Debian y ahorita es imparable allí si se están viendo y o sea yo puedo decir y sin miedo a decirlo así que de seguir como va Voyager si se le puede poner al brinco a a MX Linux en algún momento solo es cuestión de tiempo aunque lo llegue a alcanzar pero pues eso ya es tema para otro video porque generalmente este tipo de cosas normalmente les da lo mismo a los usuarios tal cual entonces pues esto es lo que yo pienso acerca de Linux Mint para mí no está aportando algo como tal sí reconozco que se requirió un trabajo que para llegar hasta este punto de optimización y con todo lo que tiene tuvo que pasar por mucho yo no digo que también este tuvo sus malos momentos en su momento los tuvo pero ese tiempo ya pasó ajá o sea esa etapa en la que de verdad era una necesidad ya pasó porque ahorita precisamente o sea indirectamente ahí está la clave te están dando te están diciendo que ya tienes soporte para la nueva serie de procesadores y las nuevas tarjetas gráficas entonces si con eso ya puedes mover prácticamente un entorno pesadísimo el mismo Cinnamon ya no va a ser una opción Cinnamon se va a convertir en el nuevo XFCE que por cierto XFCE ya este pues ya está obsoleto ya está dando sus últimos como Meow ya de plano hasta se estaba diciendo que iba a cambiar el logo de un ratón por un murciélago por lo de la pandemia pero ya desapareció el 32 bits ya los equipos que vienen de fábrica ya superan por mucho a lo que se está utilizando en XFCE y quizás XFCE le dé la bandera o le pase la estafeta como dicen por allí a Cinnamon y Cinnamon se convierta en el nuevo XFCE del 2020 entonces no me crean si no me quieren creer pues tómenlo como un dato al aire después de todo yo siempre estoy loco verdad aunque por una extraña razón siempre siempre pasa lo que yo les menciono y pues nada comenten comenten ya saben que siempre los leo aunque pongan ay de seguro te pagaron por decir cosas de esas no créanme que no yo estoy siendo realista estoy siendo estoy siendo honesto y como a mí ya me pasó no quiero que los engañen a ustedes entonces hubo una época en que yo también me la tragué enterita pero no quiero que pierdan tiempo porque en lo que se dan cuenta van a pasar dos tres años y créanme que ese tiempo no vuelve y bueno este comenten comenten ya saben que siempre los leo si quieren ayudar a mejorar el contenido del canal créeme que me apoyas demasiado regalándome el me gusta y compartiendo el vídeo precisamente para que esta noticia llegue a más personas y este pues si quieres realizar una donación para mejorar mi hardware te lo agradecería muchísimo para comprar un nuevo micrófono y comenzar a armar la pc de escritorio gaming y muchísimas gracias a los patreons a cristian y a bruno que son las personas que más me han estado apoyando a los donadores de de paypal mil mil gracias y este ya que sin esto pues yo no yo no seguiría haciendo videos porque si fuera por el dinero créanme que a veces hasta les digo que si no porque de esto no se gana la gran cosa y si yo estuviera por el dinero ya desde cuando le hubiera cambiado la temática al canal y hubiera subido otro tipo de cosas como blogs y así entonces pues sería prácticamente todo si tú no estás de acuerdo se respeta que no estés de acuerdo precisamente eso es lo que mi canal se diferencia de los demás a diferencia de tu linux tuber favorito yo no te la estoy vendiendo como la solución como la distribución todo terreno sino yo estoy siendo bien consciente de todo lo que se está ocupando de lo que se necesita de las cosas que sí de plano las vas a ocupar y las cosas que no y te lo estoy diciendo ya como usuario de entrada de un cento entonces yo no creo estar tan mal porque si no desde cuándo desde cuándo desde hace muchísimo tiempo yo no hubiera llegado al nivel al que estoy entonces este yo creo que tómenlo como una crítica constructiva y si yo estuviera mal no hubiera llegado hasta el punto en el que estoy chequen los vídeos de yento y los vídeos de de free bsd y los de arch y pues los que encuentren por ahí y pues ahora sí eso sería prácticamente todo porque ahorita voy a ir a ver a mi mejor amiga que por cierto un saludote a mi amiga bianquita que pues ahorita la voy a ver al rato y pues nada más eso sería prácticamente todo este como les vuelvo a decir yo estoy siendo honesto con ustedes esto es realmente lo que tienes acepto que es una distribución que ya lo tiene todo es un ejemplo perfecto de una out of the box pero lo que no me parece es que estén ocupando a los usuarios de esa manera y que todavía ahí vayan y le sigan el juego entonces analícenlo un poquito piénsenlo y nos vemos en el próximo vídeo bye